Hola Aries, bienvenidos nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar con su siguiente lectura. Recuerden por favor sus mensajes generales. Tomen solamente aquellos que ustedes sienten que les resuene. Suelten por favor el resto también al universo. Pero no se olviden que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente lunar y Venus para que puedan tener toda la información mucho más completa también. Aquí están las dos cartas para ustedes, Aries. Y en la base se queda la carta número 30 que dice Heraldo del Cambio. Esta carta nos está hablando del jinete. Mucho tiene que ver tal vez con cáncer, la carta del carro, ¿cierto? Descanso y renovación. Escuchemos al cuerpo si es que tal vez necesitamos descansar y valor para zambullirse en la vida. De cierta forma nos está hablando de una nueva etapa, de algo completamente nuevo que ustedes van a tener que enfrentar durante esos siguientes días. Que obviamente no es normal tenerlo desconocido. Puede ser un nuevo trabajo, una nueva empresa, puede ser nuevas personas que vayan a conocer, que vayan a ser bastante importantes. Pero particularmente esto es lo que tal vez vaya a gobernar la vida de ustedes, Aries. Y el hecho de que salga este caballo con esa fuerza que se está manteniendo en las dos patitas de atrás nos habla justamente de que ustedes están completamente listos para dar este siguiente paso. Esta carta, la número 44, que dice Tormenta perfecta. Valor para zambullirse en la vida. Justamente los cambios. Los cambios para los cuales tal vez no necesariamente estamos preparados, pero que estamos seguros que vamos a tener que enfrentar. Como dije, este es un cambio, digamos, el hecho de empezar algo nuevo en nuestra vida. Empezar un nuevo trabajo, empezar a estudiar, empezar, digamos, incluso un negocio. Estamos empezando algún tipo de proyecto. Cualquier cosa que estemos a punto de empezar, por más pequeña que sea Aries, así sea el simplemente hecho de salir a correr, ir al gimnasio, empezar una dieta, sea lo que sea. Aquí, digamos, el cambio obviamente va a ser que salgamos de nuestra zona de confort y eso es algo bastante difícil de hacer, sobre todo si no estamos acostumbrados a hacer cosas diferentes, pero al mismo tiempo les va a traer una sensación de renovación, de sentirse como que ok, yo no sabía que podía yo hacer esto y ahora puedo hacerlo. Luego está la otra carta, la número 25, que dice Jardín de Venus. Descanso y renovación. Esta carta es sumamente importante. Si nosotros no obedecemos lo que nuestro cuerpo nos pide, no vamos a ser capaces de llevar a cabo todos esos planes, todas esas, digamos, manifestaciones que queremos que finalmente aparezcan o todo ese esfuerzo que nosotros hacemos en el trabajo Aries, nos puede pasar factura luego, luego, sí. Así que vamos a aclarar primero la carta que dice la tormenta perfecta, el valor para zambullirse en la vida. Para muchos, esto me da mucho la sensación de que van a conocer personas que se van a volver con contactos bastante, bastante importantes. Muy bien, ahí está la primera carta y sale la carta de él colgado. Aries, la energía de Pisces está aquí presente y particularmente la carta del colgado. Si se dan cuenta aquí, esta persona no está colgada, sí. Muy por el contrario, está, digamos, entrando en una sensación de meditación tan fuerte que puede ver su reflejo debajo. Y esto da mucha la energía de la carta del Yin Yang, que nos habla justamente del balance perfecto. La otra carta que sale, la carta del carro. Ustedes, Aries, no le van a tener temer a este cambio. O mejor dicho, no le van a temer a este cambio. Van a ir con bastante fuerza, con bastante valor. Esa es la energía de Cáncer. Y la carta del Diez de Espadas. Diez de Espadas, signos de aire particularmente. Géminis, Libra, Acuario. Recuerden que la carta del Diez de Espadas nos está hablando de un término en nuestra vida que es necesario para pasar a un siguiente capítulo. Y miren que al comienzo son dos cercanos mayores, sí. En la base se está quedando la carta del Diez de Espadas, que si se dan cuenta es esta persona, ¿no? O digamos este padre con su hijo, de cierta forma, que están en un barco viajando y acercándose hacia una nueva ciudad. Me da mucho, ¿no? La proyección de Nueva York particularmente, pero obviamente puede ser esa ciudad simplemente importante para alguien, significativa para alguien, pero no necesariamente lo tiene que hacer. Aries, siento que aquí ustedes van a conectar con alguien bastante bien, ¿sí? Es importante el no contar cada paso que nosotros vamos a dar, porque siento que aquí puede haber algún signo de aire, un Géminis, un libro, un Acuario, que de cierta forma va a tener un poquito de celos, de envidia de lo que ustedes estén a punto de hacer. Aries, y obviamente recuerden que las malas energías de las personas pueden de verdad dañar nuestros planes, ¿sí? La carta del Diez de Espadas particularmente es una carta que nos está hablando de avanzar, de irnos y dirigirnos hacia esta situación, hacia esta nueva aventura, como quieran llamarle, pero es el dirigirnos hacia aguas más tranquilas, hacia un futuro donde de verdad hay algo prometedor. Recuerden que la carta nos hablaba, ¿no? Esta de aquí, de la tormenta perfecta, el valor para zambullirse en la vida. Siento, Aries, que ustedes están completamente listos para terminar con algo aquí en sus vidas, sobre todo con este Diez de Espadas. Es como que están cansados de algo que constantemente se ha estado repitiendo. Puede ser una persona que, digamos, ha tenido mucha inseguridad, tal vez un trabajo en el que su esfuerzo no ha sido netamente reconocido, simplemente incluso amistades que son, ¿no? Como se dice, one-sided, es decir, que son solamente de un lado, que solamente están ustedes ahí para esas personas Aries, pero cuando ustedes tienen un problema es como que todo el mundo desaparece. Y eso obviamente no es justo ni equilibrado para ustedes. La carta del colgado, en este tarot particularmente, es una persona que ya no está en una situación de pausa, cambiando su perspectiva, sino que ya la cambió. Ya entró en un balance, y en un balance tan armonioso, que con la carta del carro aquí, el siguiente arcano mayor, nos está indicando que ustedes están listos para apretar el acelerador y cambiar de rumbo. Así que, incluso para muchos de ustedes, esto de verdad, con estas dos cartas del carro y la carta del seis de espadas, literalmente Aries nos están hablando de un viaje. Para muchos, con la carta del colgado puede muy bien ser un viaje interno, ¿no? El hecho de haber cambiado de percepción, el hecho de que ya no somos las mismas personas de antes. Cada persona conoce una versión diferente de ustedes, y obviamente no solamente ustedes mismos saben lo que desean, lo que quieren, lo que añoran. Y como dije, han encontrado tanta armonía y tanto balance ustedes mismos por su propia cuenta, que están listos para poder salir de donde están. Como dije, se siente una energía de querer las cosas para ayer, ¿sí? Y sobre todo con esta carta del dios de espadas, ya no van a tener ningún tipo de temor de decirle adiós a algo o a alguien. Siento que muy por el contrario, Aries, ustedes están listos para dar este siguiente paso. Puede tal vez que algunos se vayan a alejar de algún signo de aire, un Géminis, un Libra, un Acuario también. Recuerden que estamos todavía en la temporada de Cáncer hasta el 22 de Julio, así que de cierta forma nos estamos volviendo un poco, tal vez, racionales. Estamos evitando caer en nuestra vulnerabilidad para que sea un poco más fácil el desprendernos de estas situaciones. Pero vamos a ver la otra carta que nos habla del Jardín de Venus. Descanso, de renovación, me parece que decía esa carta. El hecho de darle a nuestro cuerpo lo que necesita, reina de espadas. Sí, una carta más, por favor, para Aries. Y la carta de el 4 de espadas, Aries. Y miren que justamente esta persona, digamos, está en una cama, parece una cama de hospital, parece que tiene un suero. Y el 4 de espadas no quiere decir que ustedes se vayan a enfermar, téganlo muy en cuenta, por favor. Es simplemente el simbolismo de la carta. Pero, obviamente, recuerden, cuando nosotros estamos enfermos y estamos en cama, tal vez simplemente en casa con un resfrío, etcétera, necesitamos descanso, necesitamos recobrar energías, necesitamos alimentarnos sanamente, necesitamos simplemente de verdad descansar, dejar a nuestro cuerpo descansar. Obviamente, a veces podemos estar en cama, ¿no?, con un resfrío, etcétera, pero aún así estamos en la computadora, tal vez no trabajando desde casa, estamos en el celular, estamos atentos a las llamadas, estamos tal vez no zapping en el televisor, es decir, cambiando de canales para ver qué hay. Eso también podría ser un descanso de cierta forma, pero no tanto. Debemos dejar a nuestro cuerpo descansar. Siento que aquí a algunos les va a pasar facturas y es que tal vez no de verdad damos el descanso, nos damos el descanso que necesitamos, ¿sí? La carta del 4 de espadas literalmente nos habla de una pausa necesaria, porque miren que primero ha salido la carta de la reina de espadas, y la reina de espadas aquí, si se dan cuenta, ¿no?, tiene un voz de mando, es como que de verdad hace que las personas la escuchen, etcétera. Es una energía de liderazgo que justamente ustedes tienen. Así que, Aries, en la base se está quedando la carta del 2 de bastos, que nos habla del hecho de tener que decidir. Si se dan cuenta, eso tiene la forma como de las cerraduras de las puertas, ¿no?, donde ingresan las llaves, al menos las llaves antiguas. Así que queden ustedes, Aries, si es que nos sentimos un poco mal o si es que nos sentimos verdaderamente mal y aún así acudimos al trabajo y aún así seguimos trabajando desde casa, el tomarnos una pequeña pausa. Si es que en caso no podemos de verdad, porque hay a veces, lamentablemente, en algunos trabajos que, no, por más de que estemos enfermos, se nos hace imposible el tener que faltar, porque obviamente nos pueden descontar el dinero, etcétera. Así que, obviamente, va a depender de la situación de cada uno de ustedes o incluso si es que no, si es que no tenemos un trabajo externo y simplemente nos dedicamos a la casa, que también es un trabajo súper pesado. Hay que tener también en cuenta eso, Aries. El descanso es primordial para ustedes durante estos siguientes días. Háganle caso a su cuerpo, tomen bastante agua y si es que hace frío, tomen agua tibia. Si es que hace calor, obviamente, no nos descuidemos también, porque a veces en verano incluso nos puede dar la gripe, ¿sí? Así que la carta del 4 de espadas es literalmente, siento que es un pequeñísimo jalón de oreja del universo hacia ustedes, Aries, para que cuiden su cuerpo, para que cuidemos tal vez lo que comamos, no tantas grasas, no tantos azúcares. Obviamente, ¿no? La vida hace de que no tengamos tanto tiempo de sentarnos a comer. A veces una comida bastante balanceada, sana, etcétera. Todos pasamos por eso en algún momento y simplemente no. Decimos, ok, me voy a la esquina y como una hamburguesa, como algo rápido y ya está. Obviamente, llenamos nuestro estómago, pero no necesariamente nos nutrimos con nada. Así que hay que evitar el hecho de que nos obliguen a descansar y simplemente Aries descansar cuando nuestro cuerpo nos lo pida, ¿sí? La última carta que justamente nos habla, el jinete del cambio. Muy bien, aquí está la carta. La carta del 2 de espadas. Esta carta la vamos a aclarar, ¿sí? Porque nos da una sensación de duda. Una carta, por favor, para... Muy bien, el 2 de espadas. Y sale la carta del 8 de bastos. Y 8 de bastos literalmente nos está hablando de comunicación. Es decir, siento que tal vez algunos de ustedes, Aries, estén dudando si es que una comunicación, si es que un mensaje, si es que una llamada para un nuevo trabajo, etcétera, se va a dar o no se va a dar porque obviamente no han escuchado nada al respecto de momento. Pero tengan muy en cuenta que esto nos está hablando del 2 de espadas. El 2 de espadas es el estar estresados, el no saber qué es lo que va a pasar. Y justamente también, ojo, el estrés puede ser causa de muchas enfermedades, lamentablemente. Se los dice alguien que también para estresarán por muchos, muchos días seguidamente. Si no es nada bonito sobreanalizar las cosas, es mejor dejar a nuestra mente también descansar. Si es que podemos desconectarnos, aunque sea unas horas del celular, unos días del celular también, de verdad su mente se los va a agradecer. Pero la carta del jinete del cambio, el heraldo del cambio, habla de que esta duda, esta sensación de no saber qué es lo que va a pasar, se va a difuminar o va a salir de sus vidas cuando llegue aquí este mensaje. 8 de bastos es una llamada, es algún tipo de comunicación que llega hacia ustedes, puede ser por teléfono, por correo electrónico, a través de otra persona, a través de terceros, que les va a traer noticias que van a ser muy alentadoras, Aries, que van a ser muy positivas. La carta de las de pentáculos, signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio y aquí hay signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Para muchos esta noticia que tal vez no había llegado o se estaba demorando la vida en llegar. Aries simplemente nos está confirmando de que llega un comienzo. Las de pentáculos es esta oportunidad, esta oportunidad de oro, esta oportunidad que ustedes no van a poder rechazar. Puede muy bien ser en un plano laboral porque siento bastante dinero llegar a ustedes también. Así que vamos a sacar dos cartas de aquí para ver qué es lo que sus guías quieren decirles. Aquí hay una carta. Una carta más, por favor, para Aries. Muy bien. Y luego en la base se queda el cuarzo jade. Y miren, Aries, de verdad, sus lecturas cada vez a mí me dejan muy, muy sorprendida. Esta carta dice Bienestar. Por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar. De verdad, quiero realmente creer que no necesariamente algunos de ustedes estén enfermos. Y si es que lo están, puede ser simplemente algo bastante pasajero. Pero es que este tema del bienestar, de la salud, etcétera, no solamente ha salido aquí con la primera carta, el jardín de Venus, sino que aquí con el cuatro de espadas, bastante claro. Y ahora al final con los consejos de sus guías también. Así que Aries, obedezcamos a nuestro cuerpo, es nuestro templo. Si es que nosotros no estamos bien físicamente, no vamos a poder hacer todas las cosas que queremos. El cuarzo rosa dice Vida amorosa. Pronto experimentarás una renovación de tu relación amorosa o una nueva, o un nuevo, perdón, amor romántico. Pueden pausarlo si es que ustedes desean leerlo más detenidamente. Y aquí está el cuarzo azurita que dice Curación emocional profunda. Tu corazón está preparado para curarse de las experiencias pasadas. Y tú estás dispuesto a dedicar tu tiempo y tu energía a esos cuidados terapéuticos. Muy bien. Vamos a sacar dos meses de aquí. Muy bien. Y salieron muchas cartas, pero ninguna se volteó. Para Aries, por favor. Muy bien. Mes de febrero puede ser un mes importante para algunos. Mes de octubre también. Y en la base, justamente el mes en el que estamos en estos momentos, mes de julio, Aries. Muy bien. Aquí ha salido solamente un signo. Y justamente son ustedes, Aries. Sí. Así que tal vez pueden estar lidiando con otra persona de signo Aries también. O tener bastante Aries en su carta natal. Aquí está la letra L, la letra G, la letra Q, letra R, y la letra A también. Sí. Tómenlo si es que en caso les resuene, por favor. Esta pequeña ranita, que justamente no nos habla de esta abundancia económica que finalmente se manifiesta y llega a nuestra vida. La muy buena suerte también. Y hablando justamente de buena suerte, ha aparecido este pequeño elefante que tiene como un corazoncito en la trompa y en la oreja también. Y a la vuelta del elefante está literalmente escrito la palabra buena suerte. Están siendo protegidos ustedes, Aries, por sus guías. Aquí está esta hada que nos habla del contacto con lo divino. Sí. De repente tal vez de verdad ustedes necesitan bastante protección. Aries, si ustedes sienten que se están, entre comillas, enfermando, por así decir, de la nada, les recomendaría también pasarse huevos. No perdemos nada haciéndolo. Tal vez alguien que no necesariamente sea una buena persona les puede estar enviando energías negativas. Y eso también nos hace estar bastante cansados. Luego aquí está esta caja de crayolas que tienen los colores del arco iris. La parte difícil de una situación finalmente la estamos dejando atrás. Así que algunos incluso podrían tener niños pequeños en casa. O ser maestros, maestras. Así que Aries, de todo corazón, cuídense. Sí. Háganle caso a su cuerpo. Que estas buenas noticias finalmente lleguen para que esa situación de duda escape de su mente y que todo lo mejor llegue para ustedes. Si es que este mensaje les ha resonado, no se olviden por favor de darle me gusta. El video es el mejor apoyo que ustedes me pueden dar. No se olviden también si es que desean dejar un pequeño comentario. Y si es que conocen algún otro Aries que necesite escuchar este mensaje, compartan el video con esa persona. No se olviden de suscribirse al canal para todo el nuevo contenido que va a estar llegando. Y como ya saben, para aquellos que deseen una lectura privada, únicamente a través de mi web emperatrizdelgirasol.com Y solo días domingo es que abro cupos. Así que Aries, de todo corazón, muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes por todo su cariño, por todo su apoyo. Un abrazo gigante donde quiera que estén. Y nos vemos muy pronto.